El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura, quien te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna y vuelas alto en sus brazos tan alto Yo sé que nadie como él te enamoró, aunque otros te hayan dado más amor Y sé que si pudieras, tratarías de olvidarlo Lo que he hecho con tu pobre corazón, que llega y se va como un ladrón Y a veces se enloquece, hace delirio Pero algo debe haber en su interior, será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo, tú sigues enamorado de él Ese que te enrolla y que te envuelve, y hace de tu vida lo que quieres Y aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él Ese, el que dices que tu amor no se merece El que intentas ocultarlo y ya no puedes El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura, quien te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna y vuelas alto en sus brazos tan alto Yo sé que nadie como él te enamoró, aunque otros te hayan dado más amor Y sé que si pudieras, tratarías de olvidarlo Lo que he hecho con tu pobre corazón, que llega y se va como un ladrón Y a veces se enloquece, hace delirio Pero algo debe haber en tu interior, será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo, tú sigues enamorada de él Ese que te enrolla y que te envuelve, y hace de tu vida lo que quieres Y aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él Ese que te enrolla y que te envuelve, y hace de tu vida lo que quieres Y aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él Ese soy yo